Usted notó que yo estaba diferente Usted notó que yo estaba diferente El agua limpia, limpia, limpia todo El agua también limpia la lengua, la gente El agua también limpia la lengua, la gente Usted notó que yo estaba diferente Usted notó que yo estaba diferente El agua limpia, limpia, limpia todo El agua también limpia la lengua, la gente El agua también limpia la lengua, la gente Usted notó que yo estaba diferente 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 ¡Cópetelo herrito, che! Va a ti solito Mucha verdad, chico Ritmo